Te quiero Vamos a ir al cumpleaños De Madison y Grayson Y falta Cinco minutos a llegar Para llegar A su cumpleaños Estaba jugando Con mi iPod Estaba jugando con mi animal Y se va leyendo Se va tomando Se va comiendo Viaje de chicas Saliendo a la casa De mi prima Por cumpleaños de mis sobrinos Vamos a divertir mucho Vamos a pasar ahí el fin de semana Así que estoy súper emocionada de verla Aparte ella está esperando bebés Dos bebés a la misma vez Dos niñas Parece el cielo del cuarto de Andy de Toy Story Emma, ¿qué haces con el gato ahí? Te ves chistosa Esa gatita linda Hay un chiquiris Oh wow Ahí va la vecina Tiene como estas rosas aquí Uy, no quiero ovejas Allá al fondo hay uvas Acá también hay Hasta alrededor, wow, qué lindo Mira las maripositas Me encanta Dice que al fondo tiene un montón de árboles de frutos Pero lo voy a pedir a mi prima que me le guía después Oh my Estoy nerviosa Can I ride your bike? 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 ¿Qué pasa? Sí El primo tiene tres años Mira cómo la lleva La prima de siete ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Una sirena ¡Hi guys! ¡Go Eva! ¡Oh! ¡Oh! ¡Good job! ¡Gol! 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 A ver Eva ¿Cómo se llama esta planta? ¿Alguien sabe de las orejas de qué? En español se llama orejas de Oveja Ya está Búsquenlas a ver si encuentran, son súper suaves Enseñale a tu estilo Eva con su cuatrimoto ¡Eso! Vamos a explorar Sí, de tu primo No, pero tu nariz Y mi nariz no tiene Mariza también tiene Sí Vamos a explorar Estoy en el celular ahorita para que vea bien Porque dejé mi cámara en la... Dejé mi cámara en la... En la mesa y ya... Caminar hasta allá otra vez, mira Qué lindo vivir en el campo, en medio de la nada Anda ahí, da la vuelta chala Vamos, qué rico huele esto Es muy rico huele Ya estoy abriéndolo yo para comérmelo ahorita ¡Uno, dos, tres! ¡Rápido, ven! Hay un caballito allá atrás, ¿lo ven? Ahí hay un caballito Así que la batería está ya baja ya La batería está ya baja ya Se le cayó la vincha chala, vamos a retarlo ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La risa de que está el cuarto donde vamos a quedar, ¿ok? Es la ventana de afuera del cuarto donde vamos a quedar Y... siento algo y me volteo y estaba Eva Que se va a cambiar ¡Eva! Ahí está Busca más abajo Anda ahí ¿Quieres ir ahí? ¡Sí! ¡Sí! Eva tiene una ropa de baño que tiene... Que va con sus andalitas ¡Esta chiquita! Es esta chiquita ¿Qué cosa? ¿Eres una bandida? ¡Eres una caicada loca! Te quiero ¡Mua! Esta es la primera fiesta en toda mi vida a la que he ido que hayan dejado dulces abajo de la piñata ¡Nadie los quiso agarrar! Y los agarran con una paciencia ¡Sí! Ya estamos jugando aquí con Eva Eva va a tirar ¡Qué eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Aprendiendo! A ver, Cholita ¡Eso! ¡Mira! ¡Qué concentración! ¡¿Eso chiquita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Ap! ¡Ap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Sí! ¡Muy bien! mira, puedo ver que va a ser una estrella vamos a escuchar los bebitos bebe, bebe, escucha su corazón darn it, still upside down oh my gosh, bebe escucha su corazón ow, she's moving don't push her this one feels right though yeah, this one feels right okay, yeah, yeah there's my other baby the two baby we're still in the house of my aunt Eva is with her aunts and they're here in the garden see the trees? they're looking for things and playing and they're like, they're loose no, nothing okay, bye water bye we're going to be different this is new tráfico muy feo muy feo muy feo muy feo oh se para ahí para oh no, no, no para ahí me estoy haciendo mascarillas estas son mascarillas de viernes o sábado por la noche y las hago generalmente con Alex esta de aquí es mi favorita de todas y no, no es sponsor me encanta, me encanta, me encantan esas mascarillas tengo otras que ya he probado varias lo único que no he probado ha sido esta de acá de miel pero esta negra ya me la he hecho un par de veces antes y me fascina estas de acá son las que se secan por 20 minutos y luego te jales la mascara así que voy a mostrarles cómo queda mi cara al final dice que siente la cara suavecita no estoy mirando la cámara, estoy mirando mi cara te siente la cara suavecita y te jala todas las cosas eww que tienes en tu cara así que se las recomiendo, la verdad que si son muy buenas esta de acá se llama Black Seaweed Peel Off Mask y la marca es, uy, la rompí Montaigne no sé, no puedo escribir no puedo leerlo a ver ahí ahí está la marca y generalmente me alcanza para hacerme yo así y para ponerlo un poco en la nariz de Alex ahí les muestro cómo quedó miramos, miren cómo se hace a ver me la puse muy abajo ahí está y una de las cosas favoritas que nos gusta hacer es analizar y ver qué sacó todas las cosas asquerosas que salen acá aunque esta vez está no muy mal pero por favor chiam ahhh can I take a photo of you and your princess ¡Suscríbete!